Siento que pasan los años, mis pasos se van cansando Si Dios me presta la vida, voy a seguir caminando Pero cuando Él me recoja, me voy para el cielo cantando Mis hijos son en mi vida, mi más preciado tesoro Los llevo siempre en mi mente, y saben que los adoro Son el motor de mi vida, me consuelan cuando lloro A Dios que es bueno conmigo, y escucha mis oraciones No más quisiera pedirle, que guarden sus corazones Que las maldades del mundo, no maten sus ilusiones Lo que le encargo a mis hijos, es que no olviden mis consejos Y que aprecien mis canciones, y puro para adelante Quiero que lleven presente, los consejos de su padre Aunque no esté con ustedes, respeten siempre a su madre Que haberme dado mis hijos, no tengo con que pagarles Tengo que ser insistente, con Dios en mis oraciones Por el amor de mis hijos, no te pongo condiciones No quiero que mis errores, perturben sus corazones Ya con esta me despido, a mis hijos recordando Con el transcurso del tiempo, mis pasos se van cansando Se va acabando mi vida, de tanto andar caminando